El almanaque me hace bromas, me confunde los asombros Me revisa los bolsillos y me deja sin monedas Los días siguen dando vueltas como en círculos de humo Las consignas que pintamos ya no caben en los muros Y mientras tanto ayer, compartimos el miedo y el amor Y aún nos quedan canciones por cantar Como pesan los errores si el ayer está en el mazo Falta envido y ese juego era con raípes marcados Rey de bastos, rey de oro, rey de espadas, una guerra Unos pierden, otros ganan y la vida no se rinde Otras noches y en otros lugares, no solamente en La Plata También los estudiantes y las estudiantes de las escuelas secundarias Fueron víctimas del terrorismo de Estado Aquí venimos a rendirle homenaje a quienes participaban en los centros de estudiantes A quienes militaban y soñaban por esa patria diferente, distinta Y queremos agradecer la presencia de todas las personas Que en este momento están haciendo un ejercicio de memoria Porque es la única manera de ejercer esto La posibilidad de que la historia siga siendo vigente En el presente, en la actualidad Para que no se vuelvan a repetir estos hechos Ángel Eduardo Pioci, Enzo Lauroni, Lionel McDonald, Aldo Norberto Partida, Carlos Miguel Pepe, Norberto Victoriano Piqui Puyol, Susana Beatriz Sánchez, Alberto Néstor Soré, Silvina Ophelia Orteaga y Luis Alberto Verdú Ahora y siempre Quería también lamentar Y tengo que cambiar mis palabras Porque esperaba la presencia de muchos pibes acá Lamentablemente por distintas razones Por la pandemia, por la aglomeración No pueden estar presentes Masivamente los chicos Que para mí Son los destinatarios Del ejercicio de memoria que estamos realizando acá Que los pibes, las nuevas generaciones Sepan De la voz de los protagonistas Cuál fue nuestra historia Qué es lo que se vive en esta escuela Yo pensaba contarles Que Muchos de los que estamos homenajeando Y nosotros, los que sobrevivimos Comenzamos En otra dictadura No la de la noche de los lápices Sino la dictadura anterior Con un régimen autoritario Que cercenaba libertades Y que durante 18 años Hubo proscripción de las mayorías populares Y todas las experiencias institucionales Fueron Bajo la tutela De la fuerza militar Y de las corporaciones Que impedían El desarrollo democrático De nuestro pueblo Les pensaba contar esto Para que se entienda Que las juventudes en ese entonces Estábamos cansados Y empezábamos a tomar conciencia Y organizarnos Para participar Para participar y para echar esa dictadura Y esta escuela Fue un ejemplo Muy notable De lo que Una expresión cabal De lo que estaba pasando Con la juventud Y con el estudiante Unos buscan el aplauso Otros curan sus heridas Muchos venden el pasado Como un chiste de aventuras El almanaje El almanaje me hace bromas Me revuelve la paciencia ¿Quién? ¿Quién escribe nuestra historia? Si hay palabras entre rejas Y mientras tanto yo No me subo al tren Del vencedor Y aún me quedan canciones Por cantar